Buenas tardes, mi nombre es Cintia Álvarez y pues les doy la bienvenida de nueva cuenta en esta segunda sección del programa del encuentro Anoyestik 2021 virtual. Pues voy a hacer la presentación de nuestra expo virtual. Sabemos que tuvimos algunos problemas en cuestión de transmisión. Entonces voy a hacer la presentación de esta expo virtual 2021 con los patrocinadores que nos acompañan en esta sexta edición. Como ya están logueados, ustedes pueden ver que del lado izquierdo van a tener el acceso a los pabellones de esta expo. Esta expo cuenta con dos pabellones, el A y el B. Voy a nombrar a nuestros patrocinadores que se encuentran en el pabellón A. Contamos con Blackboard SICOM, que está en el pabellón A, Google for Education Evolution, Evanza Anthology, Panduit, Sandox, Amazon Web Service, Acredita, Coursera, Digital Pharonix y Edmaquina. Estos patrocinadores nos acompañan en el pabellón A y en el pabellón B contamos con la presencia de nuestras marcas Extreme Networks Casa, Bestel Empresas, AnyDesk AnyClassroom, SeedWiFi, Unir, Amas, perdón, Unir, Microsoft, Comscope, Rukus, Sinex, Westcon, BenQ, Huawei DIM y Proctorizer. Todos estos patrocinadores nos están acompañando en esta sexta edición del encuentro Anoyestik Virtual 2021, presentándonos sus productos y servicios. Esta expo Anoyestik es interactiva. Vamos a ver ahora cómo funciona en la plataforma. Ya estamos logueados. Del lado izquierdo sale el panel que les comentaba. Nos metemos e ingresamos al pabellón A. La actividad es lo mismo en los dos pabellones. Podemos ver en nuestro pabellón A la presencia de todos nuestros patrocinadores. Este año contamos con tres niveles, diamante, oro y plata. Por lo mismo, tienen las mismas funcionalidades, pero algunos un par de elementos menos. Pero vamos a ver cómo funciona el stand. En este caso, vamos a interactuar con nuestros amigos de Evanza Anthology. Ingresamos al stand. En el círculo que ustedes vieron previamente, van a poder identificar justamente la marca. Nos vamos de izquierda a derecha. La funcionalidad primera es que vamos a poder dar clic en cada uno de estos elementos. En esta ocasión es un banner. Se va a desplegar en pantalla, en grande, este banner con la información de los productos o servicios que nos están presentando. Tenemos la opción, como ven, de la barra del lado superior derecha, de guardar este PDF, de descargarlo, de imprimirlo y de verificar, pues, toda esta información que nos están ofreciendo. Damos clic en cerrar. Y ahora vamos con la parte de la pantalla. En las pantallas vamos a tener en algunos tres elementos, en otras dos, en otra una, donde vamos a poder visualizar y escuchar los videos de nuestros patrocinadores. Aquí les hago una recomendación. Vean todos los videos, escúchenlos, porque vamos a tener sesión de sorteos y rifas patrocinadas por algunas de nuestras marcas. Del lado izquierdo, en la parte inferior, vemos que hay unas laptops. En estas laptops, de la misma forma, le damos clic y se descargan flyers informativos. Estos flyers, les comento, contienen toda esta información valiosa que nuestras marcas patrocinadoras están presentando como soluciones a todos estos, pues, nuevas tecnologías. Sobre todo, también, esa actualización de TIC en las universidades nos están presentando estas soluciones. Del lado izquierdo superior, vamos a contar con sus pósters. Todo esto, tenemos la opción de poderlo guardar, de poderlo imprimir, de poderlo tener en una carpeta. Bueno, ahí la hacemos nosotros, pero vemos toda esta solución que nos están presentando. Cerramos la ventana y ahora nos vamos a la parte de registra tu cita. En el tótem que se encuentra ahí, vamos a poder estar registrando justamente estas citas. Perdón, esa es la parte de registra en el stand para que haya esa interacción. Acuérdense, vamos a tener sorteos por varias de nuestras marcas. Entonces, es importante registrarse en esa parte que estamos viendo en este momento. Les comentaba, vamos a tener también la parte de información, la información de la marca, el contacto, a qué se dedican, cuáles son la matriz y todas las sucursales que podemos encontrar, pues, a nivel nacional e internacional. Van a estar ahí en el icono donde está la persona. Le damos clic a la I que está ahí en color anaranjado y despliega toda esta información sobre la marca. Vienen los teléfonos de contacto, viene el WhatsApp, así es que por canales de comunicación no vamos a parar en esta expo virtual. Ya se desplega la información. De igual forma, ahí tenemos el contacto. Ahorita se pasmó un poquito, pero seguimos con una programación de reunión de cita. En la parte derecha, donde se encuentran las personas ahí sentadas, nosotros vamos a poder, por el momento, programar una cita. Le damos clic ahí y si nosotros tenemos alguna duda, algún comentario o queremos ahondar un poquito más en esta interacción con nuestros patrocinadores, podemos generar una cita con ellos y nos va a mandar justamente esta generación para poder tener una interacción con ellos de B a B. Es decir, de vosados, ¿ok? Entonces, tenemos otro elemento más que es la generación de las citas, otro canal más de comunicación. Y así es en cada uno de los stands de nuestros patrocinadores. Como les comento, en esta edición 2021 tenemos la presencia de 20 patrocinadores que están confiando en el evento. Sabemos que tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero estamos ya trabajando al 100 en nuestra expo. Les pido a todos nuestros visitantes que vayan, conozcan todas las alternativas y, sobre todo, toda la gama de soluciones que nos están presentando para este 2021. Que si estamos interesados, que si nos ayudan a arreglar algún pequeño problema o queremos actualizarnos en estas tecnologías de la información y comunicación en nuestras áreas de la universidad, podemos acercarnos a ellos para poder platicar sobre estas soluciones. Voy a hacer de nuevo cuenta mención de nuestros patrocinadores que nos acompañan por nivel. Agradezco enormemente a los patrocinadores Diamante, cuyas marcas son Blackboard.com, Extreme Networks Casa, Google for Education Evolution, Bestel, Evanza Anthology, Any Desk, Any Classroom, Panduit. Muchas gracias por pertenecer a los patrocinadores Nivel Diamante. Siguiente nivel, Nivel Oro. Gracias a Seed Wi-Fi, a Sandox, a Unir, Amazon Web Service, Microsoft, Acredita, Comscope, Rukus, Sinex, Westcon, Coursera, BenQ, Faronix Digital, Huawei Beam. Y nuestros patrocinadores Plata, que nos acompañarán en esta edición, son Ecmaquina y Proctorizer. Recuerden, amigos, los invito, den clic, descarguen su información, tengan interacción con nuestros patrocinadores porque vamos a tener sorteos. Así es, van a sortear diversos souvenirs, algunas de nuestras marcas patrocinadoras. Hay una visita próxima que es a las 16.30 hora Ciudad de México para que podamos seguir con esta interacción de los stands virtuales que les estamos presentando. A su vez, también, el primer sorteo que vamos a llevar a cabo va a ser a las 18.30 de la tarde, bueno, 18.30 horas, perdón, hora Ciudad de México. Aclaro, hora Ciudad de México porque tenemos marcas, pues, que afortunadamente este año nos están acompañando, no solo de la República Mexicana, sino también tenemos presencia de marcas colombianas, guatemaltecas, argentinas. Entonces, la verdad, estadounidenses también. La verdad es que agradecemos mucho el apoyo por parte de nuestros patrocinadores. Y, ojo, primer concurso sorteo es parte de nuestros patrocinadores que estarán regalándonos algo. No voy a decir qué es, pero está la Universidad de La Rioja, UNED, nos va a regalar ahí unos detallitos. Any Classroom también va a estar con nosotros en este sorteo. Comscop, Rukus, Comstore y Synex van a estar regalando otro, pues, otro obsequio por ahí. Y Proctorizer. No les voy a decir qué van a regalar, pues, para no quemar esta sorpresa, pero, como ven, sí tenemos varios patrocinadores que nos están apoyando en esta parte de sorteos. Lo teníamos programado justamente en este horario. Sin embargo, para que ustedes también puedan tener esa interacción con ellos, esa información, que, ojo, van a venir preguntas y van a ser sobre sus productos y servicios. Entonces, vamos a tener una primera visita, 16, 30 horas. Ahorita les voy a dar un tiempito, ya me voy a callar. Les voy a dar un tiempo para que interactúen con nuestros patrocinadores. Iniciamos con el programa de conferencias. Tenemos un espacio de receso para que justamente ustedes puedan continuar visitando cada uno de los stands en los dos pabellones antes mencionados. 16, 30 es ese espacio para visita e interacción con nuestros amigos patrocinadores. Y el primer sorteo lo vamos a lanzar 18, 30 hora Ciudad de México. Entonces, los espero, bueno, seguimos con el ciclo de conferencias, pero los espero en las visitas a la expo. Espero que descarguen la información. Espero que tengan ahí reuniones y citas programadas con nuestros patrocinadores para que puedan acceder a esta parte de sorteos. Entonces, los invito a todos nuestros amigos visitantes a que se den una vueltita, a que conozcan toda la solución tecnológica que nos están presentando para esta sexta edición. Y si tienen alguna duda, algún comentario, directamente con ellos pueden acceder para que ellos les den la atención que se merecen. También agradezco de nueva cuenta a nuestros patrocinadores por estar participando en este sexto encuentro Anoyestik 2021 virtual. No me queda más que dejarles el espacio para que vayan, accedan, interactúen con esta expo. Si tienen dudas también con base al manejo de la plataforma, pues estamos nosotros ahí al pendiente, en el chat, estamos en el Facebook también transmitiendo. Entonces, cualquier duda, vamos a estar aquí atendiéndolos. Por favor, vayan, visiten y sobre todo, es lo que les digo, acuérdense bien toda la información que están manejando nuestros patrocinadores para que puedan, en primera, interactuar con ellos en sus estantes. En segunda, para que puedan participar en las secciones de sorteos que vamos a tener. Hoy tenemos un sorteo que ya les comenté, se pospuso por nuestros problemitas técnicos, pero 18.30, hoy, primer sorteo. Mañana va a haber otro sorteo también a las 9.45 de la mañana. Entonces, todavía tienen un tiempo por la mañana para seguir visitando los stands. Tenemos un segundo sorteo en la tarde, ahorita no tengo el dato exacto, pero el día viernes cerramos con otros dos sorteos. Entonces, pues estamos muy apapachados por nuestros amigos patrocinadores. Vamos a tener cinco sorteos. Hoy tenemos el primero, 18.30. Los invito, interactúen con ellos y pues espérense a la sorpresa de regalos que nos tienen nuestros amigos patrocinadores. No me queda más que agradecer, pues, esta parte de presentación de la Expo Anoyestik Virtual 2021. Reitero y de verdad, gracias a ellos, estamos desarrollando esta sexta edición del encuentro. Gracias a los patrocinadores por confiar. Gracias por seguir presentes a todos los que nos han acompañado desde la primera edición. Los nuevos, de verdad, esperemos poder compensar esta, pues, falla técnica que tuvimos. Pero les pido a mis amigos visitantes que también siempre nos han acompañado desde el primer encuentro, desde la primera edición de forma presencial el año pasado, pues, de forma virtual. De nueva cuenta, estamos en forma virtual. Apóyenme en interactuar para que ustedes conozcan. Este es también parte del objetivo de la presentación de la Expo, de nuestros patrocinadores, que conozcan a nuestras marcas, también a nuestros aliados. Tenemos ahí un aliado que es muy importante para nosotros este año. Es la Embajada de Israel aquí en México. Ahí tenemos una alianza con ellos que vamos a estar trabajando también en conjunto, no solamente durante este encuentro. Acuérdense que el encuentro es parte de todas las actividades que lleva a cabo el Comité ANUYES-TIC, así como la ANUYES. Entonces, ya también tendremos noticias sobre esta alianza que estamos generando con ellos. Y también tenemos algunos colaboradores especiales que prontamente estaremos hablando de ellos. No me queda más que agradecerles, invitarlos a que visiten esta expo. Y cualquier duda o comentario, pues directamente al chat o con ellos mismos los van a estar esperando. Muchísimas gracias. Yo me despido. Cierro esta participación para regresar a las 3.30 ya en 10 minutos con el programa de conferencias, pero dense estos 10 minutos para visitar nuestra expo. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Cintia Álvarez y cualquier duda vamos a estar al pendiente. Que tengan una excelente tarde y visiten la expo. Nos vemos pronto.